Me dice Ronaldo, vení acá. Pa, ¿qué pasó? ¿Por qué tu tío me dijo que veo una foto tuya en la que estaba maquillado? Al por favor, te quitas ese tapabocas. No, pa, eso es mentira. Te quitas ese tapabocas. Que se lo ponga. Si yo pa, ¿qué eso es mentira? Eso veo. Me dice Ronaldo, ¿vos tenés las uñas pintadas? Pa, ¿se lo puedo explicar? ¿Qué me vas a explicar? Pa, cálmese, que es que ayer en la pijama, unas amigas me pintaron las uñas. Ah, ¿pero qué? ¿Valió la pena? ¿Así coronó? Pa, solo son unas amigas. O sea, ¿cómo te pintaste las uñas por nada? Sí, Messi y Ronaldo, ¿algún día has visto a tu primo del Jalan Mbappé con las uñas pintadas? No, pa. Exactamente, por eso te dice. ¿Pero por qué no tiene brazos? Buena conclusión, güey. Pero ese no es el caso. Haceme el favor y te despinta esas uñas. Pero ya, o voy a quedar sin brazos como tu primo. No, pa, pero es que me gustan así. ¿Aló? Pastor, sí, positivo. Messi y Ronaldo, homoceso. No, pa, no es eso. Entonces, ¿sabes qué, Messi y Ronaldo? Se ha abogado en una empijama donde hay mujeres y no hubiera un niño.